Muy buenas chavales, aquí Philink, encantado de estar de nuevo con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone. Vamos a enseñar cartas nuevas, pero antes quiero deciros dos cosas. La primera es que hoy mismo a las 10 de la noche hora española voy a hacer stream, precisamente con el motivo de celebrar que ya han salido los resultados de las votaciones para los HGG, para los Hearthstone Global Games. Aquí están los seleccionados por España y mirad quién está aquí. Así es que contentísimo por ello, muchísimas gracias a todos por el apoyo. En serio, muchas gracias, increíble, estoy muy contento la verdad. El 11 de abril va a ser el primer partido, así es que espero veros, ya cuando quede menos os lo iré recordando y daré más detalles, ¿vale? Pero además nos toca contra Rusia, contra Pavel, Stanudachi, Telita. Va a ser interesante, así es que nada, me gusta, me gusta mucho el equipo, la verdad. Ya hemos estado ya hablando y tiene muy buena pinta, así es que estoy muy contento con mis compañeros. Y bueno, vamos al lío, vamos a las cartitas, que han salido bastante nuevas últimamente. De cazador, tajobuche crepitante. Un esbirro de mana 3-2 típico, con algo positivo. En este caso, adapta a una bestia amistosa. Tenemos que tener ya una bestia en mesa. Por ejemplo, hay otra carta que es el azotador de Trox, que necesitas tener una bestia en la mano, lo cual es más sencillo que cumplir que esto. No es un esbirro de coste 1, con lo cual para la misión no sirve. Entonces ya con el tema de necesitar una bestia, no es como muy... Es maestro de canes total, solo que yo creo que el efecto del maestro de canes es mejor que el de este. Así es que me cuesta verla en un mazo, ¿no? Es decir, no es mala, por supuesto que no es mala. Esto en arena se va a usar muchísimo. Pero, no sé, creo que en un mazo sencillamente habrán cartas mejores. Me he reído porque en Twitter puse hace poco que el peor insulto que se le puede decir a una carta es que es una carta para arena. Es decir, hieren los sentimientos de la carta y si dices que la carta solo vale para arena. Luego, Truenagarto. Neutral, 3 de mana 3-3. Grito de batalla. Si jugaste un elemental, el turno anterior se adapta. Así es que, más sinergias de elementales, pero esta no entra en la curva que conocíamos hasta ahora. Ya que las curvas que conocíamos hasta ahora, el de 3 de mana que pilla 2 de ataque en el turno del oponente, 1-5. Luego con el de 4 de mana que es 3-5 que pilla provocar y escudo divino. Luego la curva de chamán, el elemental de fuego turno 6. El de 7, el de 8. Entonces esto no encajaría en ninguna curva que conocemos hasta ahora. En ningún mazo, pero igualmente la carta es buena, como casi todas las de adaptar, es decente. Han salido aquí las mecánicas de adaptar. Entonces por 3 de mana, un 4-4 o un 3-3 con veneno, o un 3-3 con sigilo, o un 3-3 con escudo divino. Con provocar, no, con viento furioso, con este sí que sería muy bueno. Con esto también. De hecho esto sería el de cazador, ¿no? Esto también sería bueno. Y como casi siempre te va a salir una de las buenas, pues está bien. Lo único que necesitas es energías de elementales y lo que ganas no es tan bueno como para quizá... A no ser que sea un mazo con una variedad de elementales. Me cuesta verlo en un mazo, ¿no? Aún así pues la carta es decente. Este godón imbuido de luz, esbirro de paladín, 4 de mana, 3-4, igual que la guardiana de Voldaman. Grito de batalla, adapta a tus reclutas, mano de plata. La penalización de 1-1 frente al estándar que es el yeti. Se supone que es porque los reclutas va a ser súper fácil combatlo. Abastar a todos los reclutas, ya sabéis, nos va a salir uno de los efectos, pues... Dios, el más 1-1 sería increíble. Más 1-1 a los reclutas, más 3 de vida un poco cutre, más 3 de ataque sí que sería muy bueno. O escudo divino a todos. Puede estar bastante curioso esto. Hay que ver si sacan más cosas con las que sea fácil mantener a los reclutas vivos, porque ahora mismo es que paladín la pelea por la mesa es bastante cutrón. La guardiana de Voldaman era muy buena y aún así no se utilizaba apenas. Entonces, bueno. A ver si se siguen sacando cositas para paladín. Que cuaje, que cuaje. Y la misión, si tiene que ver algo con los reclutas, con invocar reclutas o adaptar cartas, que he oído ya gente que ha dicho que adaptar esbirros, que puede ser... Pues entonces sí que tiene más posibilidades. Ya os digo, faltan todavía cartas por revelar. Y más cartas... A ver por aquí... Ah, mira, sí. Bueno, no voy a poner esto porque lo voy a tener que estar dando continuamente. El raptor este... Y ya está lo demás. Ah, y este. Este raptor... Que seguro que os llama mucho la atención. Porque un 1 de mana 2-1... Con último aliento mete esta carta en el mazo. Que es un 1 de mana 4-3. Mola muchísimo la idea. Pero a mí no me parece tan OP como seguro que os va a parecer a muchos de vosotros. Porque esto de meterte una carta en el mazo, pensar que es como meterte el mapa de Elise, meterte el guardián de las tormentas de chamán. Es decir, en un mazo de chamán, solo de los más lentos te metes el guardián de las... El... El... Ojo salvo, ¿no? Para... Porque aspiras a robar el 10-10. Lo otro se hace como demasiado lento. Luego... Esto sí, si lo totequea en los primeros turnos te lo marcas. Pero luego, cuando están turnos 6, 7, 8 de la partida. Por mucho que sea un 4-3, si te totequea esto es bastante... Quizás quiera esto te quede algo más fuerte, no más poderoso. Algo de mayor coste de mana. El que sea por 1 de mana, aunque sean mejores, es lo que a mí no me termina de convencer. La carta es buena, sí. Pero yo creo que va a competir mucho más con otro montón de esbirros de coste 1, que tengan más impacto directo. Y que por tanto sean más óptimos para la misión. Estoy bastante seguro de eso. En general, cualquier cosa que mete carta a tu mazo nunca ha sido demasiado exitosa. Y todo lo contrario, sí. Fijaos en parches. Entonces eso es lo que a mí me termina de echar para atrás. Aunque la carta en sí misma es buena. El concepto es decir, cazador fatiga, cazador no llega a fatiga. Me explico, ¿no? Y la otra carta, si te la diese de último aliento a la mano, sería lo más over del mundo. Pero como te lo da el mazo... Luego, luego, a lo mejor te interesa más el murciélago este que te hace uno de daño de último aliento. Pero la carta mola, mola. Y otra carta de cazador. No la han enseñado todo de cazador, la verdad. Tres de mana, tres, tres. Creo que será aceche. Stalker es acechador, ¿no? Acechador, aterrascama o algo así. No, aterrascama no es terrorscale. En fin, da igual. Tres de mana, tres, tres. Grito de batalla. O sea, activa el último aliento de un esbirro amistoso. Como la princesa Ujuran, que existía ya. La princesa Ujuran, que creo que es de Susurro de los Dioses Antigua. Pues, un esbirro que haya en mesa, activa su último aliento. Básicamente. La princesa Ujuran tiene mejores estadísticas por su coste de mana, pero es bastante más cara. Esto le da la versatilidad, no de que sea mucho más fácil de combar. Con un esbirro de uno de mana, por ejemplo, es muy fácil de combar. Con el rastro que hemos visto antes, por ejemplo. Entonces, eso le veo más poder. Lo único. La carta es decente, bastante decente, pero no estoy convencido de que se use. Porque en la misión de cazador, necesitan muchísimos costes uno, sobre todo. Y cualquier carta que no sea coste uno, tiene que complementar perfectamente. En plan, estamos hablando de que tiene que ser un matar. Un compañero animal, un arco largo de gladiador, algún secreto que otro. Un esbirro ya que de por sí tenga mucho peso para que no te quedes sin fuelle por tanto coste uno como un crinata de la sabana. El nuevo cinco de mana que te roba otros dos costes uno, ¿no? Entonces, tiene muchos competidores fuertes en coste tres. Por ejemplo, la pandilla de ratas también sería probablemente mejor que esta carta. Entonces, no es mala la carta, pero yo creo que tiene demasiados competidores más poderosos. Y nada más, creo que hasta aquí... ¡Ah, es verdad! La legendaria de guerrero, claro. La legendaria de guerrero. ¿Y estas cartas las hemos visto? ¿Las diez últimas reveladas? Creo que sí. Sí, 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 la hemos visto, vale. Y la legendaria de guerrero. Que a mí no me gusta nada, pero bueno. Nueve de maná, nueve siete, grito de batalla, destruye a todos los esbirros dañados. Básicamente ejecutar, solo que a todos los otros esbirros. Bueno, incluso puede que... no, este no, porque no puede entrar dañado, lógicamente. Un ejecutar en área, básicamente. Guerrero control, ya sabéis cómo está el guerrero control ahora mismo. Cuánto se usa ejecutar, coste nueve. Yo el mayor problema le veo a este. Compa muy bien con torbellino, bien, es cierto. Pero como está diciendo mucha gente, ¿para qué te vas a esperar una combinación de dos cartas en tu uno diez? Cuando tienes camorras en tu uno cinco. Una de las dos camorras en tu uno cinco, por ejemplo, ¿no? Como... no sé, me cuesta, me cuesta mucho. Es decir, ¿en qué mazo te va a meter esto? ¿En guerrero control? Antes preferiría meterme una a la muerte, que es más autosuficiente. Este, preferiría meterme una isera, por puro balúe. Si lo que quiero es limpiar directamente en un método el a dormir con los peces, el hechizo este épico que hace tres puntos de daño a todos los birros que estén dañados por solo dos de mana. El cueste de mana yo creo que es el jaque mate. Esto cuesta siete, me da igual las estadísticas, ¿vale? Esto cuesta siete, seis, cinco de mana. Sería muy jugable. Pero por nueve de mana... No sé, no le veo nada de uso. Estoy muy convencido de que no se va a usar nada. Ya tiene que salir algo, alguna carta nueva que favorezca mucho que se utilice esto. Para mi gusto, ¿vale? El coste, sobre todo, la cuestión. Y ya por último, cositas sobre Hearthstone. Y es que han anunciado que van a dar las recompensas por conectarte a diario a partir del 29 de marzo. Va a haber una semana en la que te van a dar todo esto. Es decir, en dos días pasado mañana, si te conectas, 50 de euros. Al siguiente sobre, al siguiente 100 polvo, al siguiente otro sobre, otro sobre, otro 50 de oro, otro sobre. Y luego, para terminar, van a dar esta carta en dorado. Y estas fechas coinciden totalmente con el extendidísimo rumor de que la expansión va a ser lanzada el 6 de abril. Y, por último, también habían dicho por ahí, que el 31 de marzo va a ser el último día donde hayan cartas ocultas. Es decir, el 31 de marzo se van a revelar absolutamente todas las cartas que quedan. Aquí el presente revelará una carta el 31 de marzo. Por si no quedaban sospechas. Así es que, a partir de aquí ya, estoy muy hipeado. Voy a montar posibles listas, posibles mazos para todas las clases una vez que estén ya todas las cartas desveladas. Muy probablemente me ponga a hacer muchos streams cuando salga la expansión. Probando mazos nuevos, creando mazos nuevos. Más teniendo en cuenta que el primer día de la competición de estos de los Herston Global Games es el 11. Con lo cual, tengo que haber probado muchísimas listas para saber cuál es de lo mejor para cada clase. Y tenerlas también entrenadas. Aunque van a haber muchas cosas que no cambian. Por ejemplo, en Guerrero Pirata siempre va a ser el más fuerte de Guerrero, casi seguro. Chaman Mead, Jade y Druida Jade van a seguir muy fuertes, casi seguro. Entonces, yo creo que tampoco estoy demasiado preocupado por eso. Es más, el hype de haber que depara la nueva expansión. Así que nada, falta todavía ver el resto de misiones. Yo he hecho apuestas por Twitter. He puesto que mi apuestas son, ¿vale? No tiene por qué ser ni mucho menos. Simplemente por, yo que sé. Lo que me encaja, ¿no? De Druida, invocar bestias. De Mago, lanzar secretos. De Guerrero, lanzar esbirros de provocar. Y de Paladín, invocar recluta en mano de plata. He oído por ahí propuestas muy interesantes. Y es que en Paladín sean adaptar a otros esbirros. En Mago, invocar elementales. Esa me ha llamado mucho la atención. Y bueno, a ver cuáles son las... Al final. Yo la verdad es que tengo muchísimas ganas de que el meta cambie mucho. Nada más, chavales. Lo dicho. A las 10. Es decir, una hora aproximadamente para cuando este vídeo esté ya lanzado. Stream. Espero veros. Hasta otra gente. Hasta otra gente.